Me llamo Lara y tengo 7 años. Tomás. Darío Valentina. Pau. Guadalupe. 8. Me llamo Máximo y tengo 6 años. 7. Más que uno. 3. 3, 4. Un aparato electrónico no se para más. Podés o mandar mensajitos o hablar por esa conexión que podés tener. Unandota. Cuadrada. Con letras. Tiene un teclado, tiene una pantalla. Pero de impresora no tengo impresora. No. Porque es chiquita la mesa. Un vago para bajar y subir. Por el costado y por el costado. Es un mundo que podés hacer lo que querés. Buscas juegos, buscas cosas, buscas información. Internet es una página donde podés. Buscas noticias. Podés comprar ropa y podés comprar cosas para la casa. Para jugar a los juegos. Tienes que correr y elegir un personaje antes que se acabe el tiempo. Tienes que apretar y se cambia de color. A veces juego a jueguitos. Tengo Facebook. Tengo juegos de chicas. Tienes que poner primero Google, después pones Facebook. Bienvenido a Facebook.com. Hay un juego que se llama Petsosaggeti y puedo mandarle cosas a los demás escribiendo. Pones el nombre, Jornal.com y la contraseña. Tengo muchos, muchos. Los juegos, los de oso. Los de oliva para pintar. Jugar al oso mucho porque el trabajo es hacer páginas de internet. Abre los correos y a veces se sienta a jugar con mi hermana. Él está en Facebook, mandando mensajes y todo. Se manda cosas y no hace nada con los juegos. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau!